Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro Y Buen Vecino Café Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico y el mundo. Donde quiera que haya un puertorriqueño, una puertorriqueña que hace patria. En donde quiera que se encuentren, gracias por estar. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora. Vamos a conversar con ustedes sobre ustedes de lo que tienen derecho a saber. El gobernador del 32% en medio de la campaña hacia el nuevo ciclo electoral le dice a sus correligionarios y al país que va a enfrentar a la Junta con relación a la reforma contributiva para tratar de seguir añadiendo al paquete de regalos que quiere en este año electoral ofrecerle a los puertorriqueños para que voten por él en el 2024. El problema es que la Junta de Control Fiscal, que es quien gobierna de facto a Puerto Rico en este momento, establece que esa reforma contributiva impacta demasiado el presupuesto que ellos ya cuadraron con él mismo. El gobernador se lo está diciendo bajito, pero está tratando de sacar pecho. Interesante. Vamos a la controversia entre quién trajo qué, porque con relación al hospital de Vieques, es porque el video yo creo que habla por sí solo sobre todo lo que dijo la comisionada residente y hay que traer ahí la participación del gatillero político del Partido No Progresista, del secretario de Salud, Carlos Mellado, anteriormente y en este momento. ¿Cómo está concebida la estrategia de la alianza de Puerto Rico, la alianza de país entre el Partido Independentista y Victoria Ciudadana? Cuando Betito Márquez va a retar nada más y nada menos que la capacidad electoral que han tenido Carmelo Ríos y Migdalia Padilla para seguir siendo los representantes por el Distrito 2 de Bayamón. Ayer los radicó y había casa llena allí en el área del restaurantita, donde se reunió con sus correligionarios para presentar su candidatura. Vamos a hablar también de La Parguera, lo que quieren hacer como quiera los residentes de los caseteros que invaden el espacio de bien de dominio público y se apropian de la zona marítimo terrestre. En La Parguera, en momentos en que Campamento Carey ha establecido con evidencia, incluso fílmica que la vamos a traer, lo que ocurre en la bahía ya no luminocente, luminocente que hay en esa área. Y definitivamente tenemos que hablar del Departamento de Justicia y lo que no puede ni hacer el Departamento de Justicia para ser un departamento hábil y que funcione. Ayer estaba con unas amigas que decían, ¿qué funciona en este país del gobierno? Nada. El Departamento de Justicia no puede ni llevar ante el Tribunal Federal las transcripciones traducidas al español de un juicio que le costó la libertad a unas personas que ahora uno de ellos está diciendo, de hecho está en la libre comunidad, está diciendo que no es culpable, que él no estaba en ese lugar. Y está el caso está ante el Tribunal Federal por unas incidencias precisamente relacionadas con los derechos que tuvo como acusado en aquel momento y las imputaciones que se le están haciendo al exfiscal Andrés Rodríguez Elías. Y lo último lo voy a dejar con un video del estuario de San Juan, que yo creo que es importante como información pública de dónde estamos con relación a los cuerpos de agua y cuáles son los cuerpos de agua, en este caso la Bahía de San Juan, que tiene serios problemas para que haya participación humana en términos de lo contaminada que está. Vamos a eso, pero antes primero tengo que decir que con nosotros llegó primero Rosa Ureña. Gracias, Rosa, por estar por ahí. Está Norma Rodríguez, Luis Toledo, Elizabeth Blanc, siempre llamando a todo el mundo. Julio Rivera Gotaya de Alberto Ramos, Yanni Moreno. Ilka debe estar por ahí también, Albert Santiago, Julia M. Rodríguez Pombar. Gracias, Julia Morales, Luisa García, Edgar, Griselia de Vázquez, Yanni Moreno. Heidi Ramírez desde Michigan. Por ahí está mi amiga Natalia Palmer. Saludos, Natalia. También está por ahí Lilian Ferrer, siempre con nosotros, Yvette Grajales. Gracias, Yvette, por tu ayuda siempre en algunos asuntos. Irving Maldonado Norad. Está por ahí Rosa Banch, Carmen Ceci. Elizabeth, ya lo dije, que anda por ahí llamando a todo el mundo. Todo el mundo llegue, que este es el mejor análisis. Aquí vas a encontrar lo que no encuentras en ningún sitio. Todo el mundo, siéntase bienvenido como siempre y saludado. Por ahí está Rafael Brito y Vélez Maite, también llegó bien tempranino. Lo lamento, por ahí, Miguel Ángel Díaz Pagán también. Mercedes Rivera, José Tito Crespo, Limari. Ya, rayos, anda todo el mundo por ahí. Lourdes Santiago, saludos, buenos días. Bueno, yo creo que debemos ir primero a lo que está pasando con la Junta de Control Fiscal y el gobernador de Puerto Rico. Porque es que me parece que es bajito, pero es la única... Yo creo que vamos a hablar de las veces que el gobernador le ha dicho a la Junta que supuestamente lo va a enfrentar. Y ese tono, bajito, así, como habla él con unas pausas, lo hemos escuchado y lo hemos leído en términos de sus manifestaciones contra la Junta en dos ocasiones puntuales, antes de ser gobernador y ahora que va a volver a correr. Todo lo que ha pasado en Puerto Rico con relación a la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto y su presidencia, el director ejecutivo, Robert Mujica, es los regaños y las torceduras de brazos que le ha dado al gobierno de Puerto Rico con relación a lo que ellos entienden, interviene con su poder único y total sobre las finanzas del pueblo de Puerto Rico. Imagínense que hasta el periódico El Nuevo Día lo acaba de reconocer en una línea cuando establece que son los encargados de controlar las finanzas públicas. Y Robert Mujica ha servido como un buen peón, diría un querido amigo independentista, que es peor que aquellos que se atreven a salirse de sus carros para abrirle la puerta a los congresistas que vinieron en un momento a Puerto Rico a hacer vistas sobre el estatus. Y es ese peón colonizado, segunda generación de puertorriqueños en Estados Unidos, quien le hace el caldo gordo a la Junta de Control Fiscal después de que Nathalie Jaresco saliera de la Junta de Control Fiscal como directora ejecutiva. Y el gobernador vuelve a decir, yo no me voy a rendir, no me voy a rendir porque hace falta ese alivio contributivo en Puerto Rico. Estamos hablando de la reforma contributiva, obviamente una promesa de campaña, una promesa del Partido Popular incluso, recordemos, ahí está la legislatura de Puerto Rico sacando pecho también una vez más. Ellos sacan pecho, llegan al tribunal hasta cierto punto, nunca han ido a calvilliar a Washington en contra de la Junta de Control Fiscal, lo que hace sí la diáspora puertorriqueña cada vez que puede. Y es los elementos del poder de la diáspora están allí haciendo eso. Y lo más interesante es que el gobernador dice, y aquí es que mire lo bajito, que se lo dice a la Junta, que deje de ser tan restrictiva. Eso en mi barrio le dicen de una manera, pero yo realmente no puedo hablar aquí como hablamos en Country cuando estamos allí precisamente en el Blue con una Chafer. Hablando del gobernador de Puerto Rico, como hablé ayer con estas amigas y voy a traer algunas líneas que me dieron estas amigas, sobre todo con el resumen que quiero hacer con esa presentación de la candidatura de José Bernardo Márquez sobre lo que pasó esta semana con relación a la alianza. Tengo que estudiar el proyecto con mi equipo de trabajo y determinar cuál es el impacto fiscal real. El gobernador dice que lo que él envió a la legislatura tenía 200 millones de impacto y la Junta dice que el que está manejando en la legislatura tiene, o ya manejaron, tiene 700 millones de impacto. Así es que la Junta de Control Fiscal que quiere 700 millones para pagarle a sus oficiales de prensa, a sus oficiales de comunicación, a los abogados que tienen contratados, a todos los contratos millonarios, a pesar de que el pueblo de Puerto Rico sigue teniendo necesidades, pero ellos el presupuesto de ellos no lo tocan, pero tocan y hacen recortes draconianos al presupuesto de Puerto Rico. Allí está la Junta de Control Fiscal y el gobernador del 32% diciendo que en efecto deje de ser menos restrictiva a sí mismo. Yo me lo imagino hasta con esa voz. Quien más se beneficia de este libro contributivo es nuestra clase trabajadora y pequeñas empresas, los pymes. Dice Rafael Hernández Montañez. Obviamente, Rafael Hernández Montañez, volvemos haciendo un esfuerzo en un momento que están con bastantes problemas en términos de sus posibilidades para las elecciones del 2024. Ahí está el Partido Popular en pleno, pero sobre todo los legisladores como él y el presidente del Senado, José Luis Dalmán. Nunca la Junta de Control Fiscal ha podido explicar cómo los recortes que van a la yugular de la gente, que van a la yugular de las empresas, le dan posibilidad a Puerto Rico de desarrollarse económicamente. O sea, nunca ha existido un proyecto que usted diga aquí hay un 5 más 5 es igual a 10, hay un contexto social correcto para que haya desarrollo económico. Nunca. Lo que quieren es recortar, recortar, recortar y ellos nunca se recortan nada porque ellos tienen que seguir dándole chavitos. Aquellos que se conformaron alrededor de la industria de los buitres y Luis Fortuño y todos aquellos que emitieron deudas, sobre todo Luis Fortuño, en más corto tiempo, pues le dieron de comer y siguen dándole de comer, pero más que de comer, le dan para precisamente poderse comprar los megayates para venir a estacionarlos donde quiera el gobernador como su prioridad de gobierno hacer un puerto de megayates y yates en el espacio 9 y 10 del puerto de San Juan. Ese es a grosso modo lo que está pasando con la Junta de Control Fiscal y el gobernador del 32% insiste en hablarle bajito. Las únicas dos veces que habla de bajito y supuestamente se enfrenta a la Junta es cuando es candidato. Después, entregado a la Junta de Control Fiscal. Y yo creo que cuando traemos ese tema y yo creo que ha sido puntual en esta semana y vamos a hacer siempre de todos los temas que traigamos hoy análisis cruzados con lo que pasó esta semana con la alianza de país que presentaron el Partido Independentista y Victoria Ciudadana. Es que principalmente quien único habló de la Junta de Control Fiscal como mensaje puntual de lo que va a ser su programa del gobierno fue a Naimas Rivera Alacen. Y lo dijo en el contexto precisamente de cómo la imposición de una Junta de Control Fiscal le ha violentado los derechos humanos a los puertorriqueños y personas que han hecho de este país su patria. Que mantiene un yugo sobre todo lo que tiene que ver con los servicios esenciales salud, educación, seguridad, todo. Y la única que ha dicho yo voy a ir a Washington precisamente a manejar el tema de la Junta de Control Fiscal como el principal mecanismo del gobierno de Estados Unidos en contra de los derechos humanos de los puertorriqueños. Y esa es una discusión que Puerto Rico nunca había tenido a partir del 2016. Porque Pedro Pierluisi era abogado de la Junta de Control Fiscal. Como pudo Alejandro García Padilla fue a abogar por la imposición de la Junta de Control Fiscal con la ayuda de Nidia Velázquez y compañía. Porque eso iba a ayudar al pueblo de Puerto Rico. Ya sabemos dónde estamos hoy. Vamos de miseria en miseria. Gracias a la Junta de Control Fiscal. Porque los otros miembros del Partido Popular bajito, bajito también algunos enfrentaban hasta el tribunal. De ahí no pasan. Cabildeo, no van a cabildear a Washington para buscar chavos para sus campañas con el Partido Demócrata y el Partido Republicano entre unos y otros. Pero nadie habla de cómo estructurar una campaña y un cabildeo eficiente con las personas que creen que es injusta y es una violación de derechos humanos la imposición de la Junta del Gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico. Quien único ha hablado de eso Anahima Rivera Alacen como candidata a la comisaría residente para el próximo 2024. Yo dije que lo mejor que había pasado esta semana era la posibilidad de hablar de otras miradas y con unos contenidos de profundidad que nos van a dejar satisfechos en la discusión. El país tomará decisiones con relación a cómo lo va a implementar en las urnas pero la discusión yo les auguro una discusión política de campaña de comunicación política mucho más profunda que hemos tenido en los pasados 30 años y siempre digo y hago la salvedad exacto gracias con la ayuda de Luis Fortunio igualmente siempre hago la salvedad de que nosotros tuvimos épocas en que los medios tradicionales tenían una participación puntual en la discusión pública de cara a las elecciones la profundidad venía de los colegas periodistas que nos antecedieron que estuvieron ahí dando cátedra Irene Garzón desde la legislatura de Puerto Rico la veíamos en medios tradicionales siempre estuvo en medios tradicionales estuvo en primera hora en sus últimos años discusión manejo de la discusión política y pública siempre tuvo ese proyecto periodístico que se dirigía desde los medios tradicionales hasta incluso la misma Carmen Overt había discusión profunda los paneles de políticos siempre moderados por periodistas Eddie García el compañero periodista del San Juan Star son tantos carambara no me recuerdo si es Eddie García pero vamos Eddie y en ese sentido esta nueva camada de políticos que nos están provocando desde Juan Dalmau que no es nuevo pero obviamente tiene una propuesta diferente aparentemente con la alianza con Victoria Ciudadana Manuel Natal Eva Prado que no la he visto pero está ahí Mariana Nogales desde donde habla yo creo que esta semana nos dejan una posibilidad de que wow más vale que los periodistas se pongan a estudiar porque como los independientes estamos haciendo un trabajo de profundidad si no se ponen a estudiar los medios tradicionales son importantes para esa visibilidad que va a tener ese proyecto de alianza y tienen que estudiar porque yo he visto digo me he visto y he participado de entrevistas a estos a estas personas a quien único no he entrevistado es a José Bernardo Márquez pero ahí hay discusión en profundidad estas son gente que estudian ahora digo yo como dijo Mariana Nogales estas son gente que se leen los proyectos igualmente que hay legisladores que no se leen los proyectos hay periodistas que no se leen una sentencia del tribunal y se atreven a entrevistar a alguien sobre la sentencia así que más vale que se pongan a estudiar porque esta campaña viene buena y esta campaña yo les aseguro que los independientes vamos a hacer mire vamos a buscar chavos hasta debajo de las piedras pero el trabajo lo vamos a hacer hacia la cobertura de la campaña política que va a ser Proyecto Dignidad en esta ecuación con la alianza yo no lo sé pero van a tener problemas también porque ellos pretenden parece que con muy poca gente parece que no han logrado buscar mucha gente en las alcaldías y para la legislatura pero ellos pretenden aumentar y en ese sentido se van a encontrar con la posible pared de Victoria Ciudadana así que si Salvasquez y compañía tendrán que ver cómo lo van a hacer Joan Rodríguez Bebe Lizy Burgos bendito sea Dios entre otros Solavo y no lee dice Iber Campbell no entiendo por qué estudien dice Lola ay Dios me acordaste Lola si te estás acordando de aquello del maestro de Burabo que no puedo decir las palabras pero que le dijeron coge el J libro bendito sea Dios coge un libro una sentencia sobre todo cuando yo estaba en el otro lado en un periodo como de 8 o 9 años haciendo proyectos de comunicación sobre todo manejo de crisis una colega periodista se atrevió a decirme a las 3 de la tarde que hacer una pregunta sobre una sentencia y yo le dije bueno pero tú no tienes la sentencia yo te la envío y me dijo no eso es muy largo yo no lo voy a leer si gente si eso pasa eso me pasó a mí así es entonces vamos a otro tema que definitivamente va a ser importante en esta discusión y tiene que ver con lo que es la la tiradera constante entre un candidato a la gobernación del partido nuevo progresista incumbente del 32% Pedro Pierre Luisi y Jennifer González y quiero ir a eso definitivamente contra esa nueva imagen que nos dejó esta semana la posibilidad de que la campaña política tenga mucha más profundidad en un lado y mucha menos profundidad en otro si este es el ejemplo que nos está dando desde ya Jennifer González y Pedro Pierre Luisi hacia la primaria como me decía muy bien una vecina primero la primaria y después la gobernación importante yo creo que Edi López perdón siempre le digo García Edi López gracias gracias Milder Lozada como olvidarlo a Edi López uno de los pioneros de los rayos gamma pues es importante establecer quién es quién en esta tiradera y a mí si me llama la atención como el gobernador del 32% sacó a Carlos Mellado a defenderlo con relación a los chavitos de el el hospital de Vieques y yo les auguro y les digo ustedes vieron esa primera piedra van a ver cuánto se tarda van a ver cuánto va a ser pero esto es pura campaña política en medio de la posibilidad de la gobernación entre unos y otros esta semana hablaron de que no que fui yo que conseguí los chavos no que no me dejen fuera yo quiero que ustedes escuchen lo que Jennifer González le dijo al gobernador en esa exposición y vamos al video en esa exposición hacia volvemos insistir en la campaña no no tú eres más tú eres menos entre ellos mismos que es lo más interesante y que esta sea este sea el nivel de campaña que veamos en el partido no progresista en este momento con relación a la primaria no me quiero imaginar con relación a el esfuerzo más amplio que es contra el oponente vamos al video de esta asignación del hospital yo no puedo creer que la mezquindad política llegue a tanto así que por eso quiero ya que parece que no le tiró los bullets correcto el gobernador ni al secretario de salud contestarles directamente primero el gobernador no era gobernador en esa fe en la fecha de los huracanes y me maría él vino a juramentar el 2 de enero del 2021 así que ni Caribe Luisi ni el secretario mellado ni ninguno de ellos era parte del gobierno en esa ocasión segundo a mí yo no creo que uno tiene que tapar el trabajo de otros yo aplaudo las gestiones que hace el gobernador pero no voy a permitir que utilicen este mecanismo publicitario y yo no me voy a quedar callada ante las gestiones que nosotros hemos hecho al día de hoy así que yo así que yo me alegro muchísimo que ahora luego de 6 años del huracán se ponga la primera piedra de este hospital que es tan importante para todos los viequenses espérate yo creo que es importante reconocer algo aquí para que ustedes vean como las noticias cambian estas son las expresiones del gobernador en agosto del 2021 yo creo que ustedes escuchen bien lo que dice el gobernador de Puerto Rico pero ciertamente esta facilidad hospitalaria es crucial para el futuro de Vieques y la calidad de vida de los viequenses continuando con ese compromiso pues hoy le anunciamos los adelantos para que este hospital se haga realidad como saben el gobierno federal por gestiones de nuestra comisionada residente asignó hasta la cantidad de 46 millones de dólares para la construcción de esta facilidad que es tan necesaria luego gracias gobernador por hace un año atrás hace dos años atrás reconocer el trabajo lamento que hoy su persona no le diera los datos completos y que su secretario de salud que no estaba en toda esta en toda esta gestión tuviera que utilizar mecanismos políticos y yo creo que es bien triste para desmerecer no solamente el trabajo mecanismos políticos para desmerecer el trabajo yo creo que es bien triste párenlo ahí Jennifer González es que aquí un burro le está diciendo orejón a otro ustedes hacen lo mismo con los oponentes y ahora lo están haciendo entre ustedes lo más interesante es que la historia política de Puerto Rico nos ha llevado hasta aquí nos ha traído hasta aquí gracias a las a los protagonismos y a la a la historia de cada partido político que ha ocupado las posiciones del poder y recordemos que por eso es bipartidismo porque hay dos partidos que se han alternado en el poder con el poder mismo manipulando lo que hemos sabido y ahí está la representación de la democracia en dos partidos políticos exclusivamente porque se alternan en el poder es que son bipartidistas a eso es lo que se refiere cuando hablan del bipartidismo político que hay que derrotar no es porque sea uno más uno es igual a dos no es porque se han alternado en el poder con ese vicio de la alegada participación de la mayoría y ahí está en esta discusión de los temas y cómo trabajan los temas y cómo se van a defender cada uno me parece que ahí es donde está la crisis del partido nuevo progresista y el partido popular en este caso obviamente lo vemos mucho más claro en el partido nuevo progresista porque parecería que el partido popular está incluso careciendo de la posibilidad de tener representantes que salgan a defender una y otra posición creo que el partido popular está haciendo un esfuerzo casi sobrehumano de no tirarse no me parece que hay mucha profundidad al otro lado tampoco porque se han acostumbrado a la vieja fórmula de que al pueblo hay que entretenerlo con la política más allá de traerle los fundamentos claros de un proyecto de gobierno y de un proyecto de país yo creo que ese es el desgaste que tiene cada uno amén de lo que cada uno participa entre en efecto quedarse con la tajada para repartirse el dinero entre los contratistas y ellos mismos porque empezaron por buscar dinero para el partido pero yo nunca voy a olvidar a una persona que no está viva de hecho que era mi fuente en el mundo de la política y del inversionismo político que me dijo como un secretario de la gobernación de Pedro Rosselló González pidió 600 mil dólares de un contrato que se iba a adjudicar millonario a un contratista para poder dárselo y esos 600 mil dólares no era para el partido era para él sí eso ha pasado en la cara de políticos en Puerto Rico eso ha pasado en la cara de secretarios del departamento de justicia en la cara de gente del FBI en los 14 años que Rosemilia Rodríguez fue la fiscal de distrito interina en el tribunal federal en el departamento de justicia que ubica allí en el cerca del tribunal federal así que yo pensaría que si esta va a ser la línea el esfuerzo que tiene que hacer la alianza es definitivamente constituirse como un grupo que le hable al país de sus necesidades y como las pretenden administrar como pretenden administrar el gobierno para satisfacer las necesidades que tiene el país que no va a ser en cuatro años definitivamente lo que estos produjeron en 50 años no se puede arreglar en cuatro años definitivamente pero la discusión gente que tengamos aquí personas que aunque se les haga difícil porque las preguntas de una son más profundas y no necesariamente son las que ellos quieren que se les haga todos los políticos padecen de lo mismo pero hay una diferencia entre Pedro Pierluisi y muchos de los que están postulando ahora mismo esa posibilidad de ser un nuevo gobierno Pedro Pierluisi no contesta porque no tiene a veces ni la capacidad para contestar y no tiene proyecto de país más allá de crear los espacios para que los inversionistas de la ley 60 se queden con Puerto Rico usted puede hurgar en los proyectos que tiene la gente que está alrededor de los que van a ser y de ellos mismos los que pretenden ser la alternativa para el 2024 y créanme la discusión de esta semana incluso en esa conferencia de prensa donde Manuel Natal y Juan Dalmau no profundizaron necesariamente sobre los aspectos de gobierno los aspectos de proyectos específicos pero solamente la discusión de la estrategia díganme que no fue inteligente y uno puede sacar de ahí esta gente se sentaron no ellos nada más se sentaron mucha otra gente que no estaba allí a dilucidar realmente cómo pueden hacer un cambio que el país sienta que lo que aparentemente va a ser el lema que la esperanza va a llegar al poder y eso nada más es distinto a partir de esta semana y quizás ahí yo debo entrar en lo que me pareció interesante una discusión con personas que conozco que son mis amigas de toda la vida de muchos años ambas servidoras públicas de hecho habían tres una de las cuales ha sido y es una persona estadista pero ha sido partícipe de votar por gobiernos del partido no progresista y fue muy interesante que la discusión y la conversación giró definitivamente en torno a lo que han sido antes y cómo ven el asunto de la alianza ustedes saben que en Rúbel hay fiestas este fin de semana empiezan hoy de hecho en la placita Rúbel estábamos alrededor de la placita Rúbel ahí había otra gente de hecho sabemos que la conversación que teníamos le fue interesante a otra persona que no participó pero estuvo esta conversación está buena y básicamente les voy a resumir lo que ambas personas las tres personas una con mucha más timidez que otra me dijeron sobre este anuncio ¿qué es lo que tenemos que perder? yo tengo preguntas yo tengo dudas claro pero ¿qué es lo que tenemos que perder? lo que hemos vivido por los pasados 50 años lo sabemos sabemos lo que es subir a unos y bajar a otros etcétera eso es lo que es el bipartidismo por eso es popular el partido no progresista cuando se alternen en el poder Victoria Ciudadana y el partido independentista si se alternan entonces serán igualmente bipartidistas y vendrá alguien a decirle hay que tumbarte esa expresión que fue una expresión última yo voy a todas en el caso de una hay que ver si es lo que estamos mirando si es lo que estamos escuchando yo los escucho a ustedes ustedes tienen muchísimas dudas ustedes hablan de la personalidad de fulano la inclusividad de fulana la que no lo que no ha sido inclusivo en el caso ustedes hablan de esas dudas ustedes hablan de lo que en efecto les crea problemas con unos y otros pero finalmente a que llegan es que la verdad que la realidad nuestra de todos los días y lo dije anoche en esa conversación y lo repito aquí de ricos y de pobres los únicos que guisan en este país tremendamente son los amigos del alma de Caridad Pierluisi y de su esposo Andrés Guillemán Noble y los miembros de la ley 60 los estúbes de la vida los demás los médicos las médicas las personas trabajadoras con empresas de 60 años están pidiendo la luz por seña precisamente por el mal trabajo que se ha hecho en términos de la infraestructura de energía eléctrica y agua en Puerto Rico aquí hay industrias que no pueden trabajar de lunes a viernes porque tienen problemas con la energía eléctrica o sea aquí está sufriendo todo el mundo obviamente el que nunca ha tenido nada también sufre mucho más que el que ha tenido algo pero aquí todo el mundo está siendo impactado por un mal gobierno y eso en la conversación estamos hablando de servidoras públicas que ni les puedo contar las barbaridades que me contaron dos de ellas del departamento de educación de esa agencia de lo que no funciona en el departamento de Yanira Raíces recién confirmada y que se se dan con piedras en el pecho de que están haciendo que las cosas pasen y todo eso me parece importante en el contexto del análisis de las noticias que hemos traído hoy versus lo que nos dejó esta semana con esa información que va percolando porque lo más importante para mí también en esta estrategia ha sido que esto es mira poquito a poco no podemos sorprender porque al lado de allá tenemos unos cangrimanes que nos quieren matar en la raya y de hecho tengo que decirles que para la semana que viene tenemos dos excelentes entrevistas una entrevista en profundidad con la licenciada Naima Rivera Alacén y una entrevista que vamos a hacer el lunes con el profesor Luis Sintrón ese que dejó caer precisamente ayer todo lo que cuestionó de lo que hace el bipartidismo a través de los medios de comunicación con los fotutos de la demagogia y de la escuelita de la demagogia en los medios tradicionales esas dos entrevistas que las voy a dejar precisamente para el fin de semana nosotros terminamos miércoles jueves y viernes estamos libres para esos días en que no vamos a tener programa pero van a haber excelentes entrevistas porque yo espero que las dos resulten buenísimas Yanni Moreno que bueno excelente sin haber todas las conducciones con los expresos del país creando tapones monumentales dice Luis Eduardo eso es lo que hay eso es lo que la gente no entiende no pueden soltarlo todo miren también hablábamos de eso anoche y me pareció quizás la mejor conversación y les estoy hablando de amigas de hace 30 años que conocen y me han visto evolucionar en el proyecto periodístico hablábamos incluso cuando usted va a negociar usted ya tiene que llevar dos sacos usted no puede llegar ayer y decir esto va a ser así de esta manera claro que no y lo más honesto y esa se la tengo que dar a Manuel Natal que ha insistido en esto todo el tiempo y a Juan Dalmao todo el mundo aquí tiene asuntos concretos maneras diferentes de resolverlo diferencias hay en lo que estamos de acuerdo es que el país necesita definitivamente un mejor gobierno y si eso es así hay que exigírselo como les dije a mis amigas y se los digo a ustedes yo voy a estar aquí en el 1 de enero del 2025 fiscalizando al que venga yo voy a estar aquí ese es el trabajo que yo he decidido que quiero hacer en esta etapa de mi vida siempre lo he hecho y a partir de los 56 años dije se acabó yo voy para Bonitas Radio y esto es lo que voy a construir y llevo 4 años con Rodrigo Otero y con Fajá en este proyecto y gracias a la gente que siempre ha creído en nosotros entre ellos Vanela Gifcar las cooperativas Manuel Cero Gandía la cooperativa de Vega Alta y Buen Vecino Café mi amigo Quique que es un fajón y se ha fajado como yo porque en el 2018 nosotros 2018 más o menos nosotros no teníamos ni la mitad de lo que tenemos ahora y ha sido a fuerza de fajarnos gracias Quique siempre por estar por eso no entiendo que va a ser ah Luis Eduardo está hablando de Liesel Liesel tomará sus decisiones y yo creo que Liesel sabe que es valioso en un esfuerzo increíble de denuncia Liesel sabe y ya mismo nos dirá que va a ser los empleados públicos ya tienen 400 razones para volver a votar por los mismos Miguel Ángel Díaz Pagán please no seas tan pesimista pregúntale a los empleados públicos te voy a dar la explicación que me dieron ayer las compañeras las dos amigas que es una acogida de pensuaco lo que nosotros hablábamos ayer aquí diciendo que es un bono de Navidad pero si ese bien bono me lo debes ese bono siempre me lo has tenido que dar 400 pesos del ajuste de la deuda nos bajaste casi 2000 y pico de dólares porque el año pasado eran 2600 ¿de qué estamos hablando? la gente sabe gente la gente saben por qué han tenido que aprender a sumar y arrestar pero bien clarito sin equivocarse porque los chavos no le dan no le dan José Nevarez gracias José por eso para adelante siempre para adelante a Alberto de Jesús yo estoy totalmente de acuerdo el trabajo que ha hecho Eliezer Molina la gente que se ha tirado al cuerpo la lucha por los recursos naturales etcétera es puntual y es importante y está ahí ¿qué otro tema? y yo voy a dejar para último el asunto de Betito Márquez y su y su presentación de campaña ayer ¿qué otro tema? es puntual con relación a la discusión de cara a las elecciones generales que va a tener que entrar y que entran de una manera más personal como política Mariana Nogales en el caso de Victoria Ciudadana y tendrá que entrar el PIB han entrado de algunas maneras pero obviamente con mucha con mucha menos cara quizás que Mariana Nogales como representante aunque Denis Márquez ha hecho lo suyo pero tiene otros otros recodos de temáticas importantes como la educación la niñez etcétera es el asunto de los recursos naturales ¿qué pasó en Parguera ayer? que sacaron la asociación de caseteros alias la asociación comunitaria de la Parguera esta publicación en Facebook diciendo que van a hacer una parada de bote inmediatamente el compañero Pedro Cardona Roy sale y dice ¿pero con qué permiso? esto es una bahía luminosente este es el bien de dominio público zona maritivo terrestre que se supone que tú tengas permiso para hacer actividades actividades recreativas pero no es lo mismo del Fon Party de allá del área de Salina pues esta gente sin ningún empacho dicen que van a hacer esa actividad porque yo creo que hay una línea también bien importante en este asunto de la Parguera desde que en verano el IESER el José Luis Lebrón etcétera fueron y se querellaron y han ido increchendo en los asuntos relacionados a los caseteros que han ampliado la huella y han destruido mangle y han cometido crímenes ambientales ayer en la Parguera es precisamente que los caseteros se están tratando de acomodar y de defender ya han hecho un acordado un reportaje de un medio tradicional y están tratando de elevar sus defensas en relación a este espacio pero es que esta gente se cree que eso es de ellos esta gente no acaban de entender que de lo único que son dueños es de la caseta del pedazo de madera de los tubos de PVC del fregadero y del baño que hicieron allí el bien de dominio público sigue siendo del pueblo de Puerto Rico entonces Lourdes Martínez si no se oye entra y sale porque debe ser tú honestamente aquí todo está bien y en el asunto de la paniera esa discusión ha ido volvemos encrechendo a partir de la caseta 2748 de los suegros de Jennifer González y se ha movido a una posición interesante de campamento caray que ha sido la educación de las comunidades de su gente que la gente que se acerca pero sobre todo a nivel de las redes sociales de lo que ocurre en un espacio bien de dominio público repleto de mangles como es el área de la paliera y esta semana precisamente sacaron un video que nosotros lo vamos a traer sin audio que tiene que ver con precisamente todo lo que no pasa ya en la bahía luminocente por el impacto que han tenido las construcciones allí en el bien de dominio público ya no se prende y en esa discusión yo creo que ha sido súper importante la posición de la gente que entiende que Puerto Rico tiene que salir a la calle desde un esfuerzo comunitario y en ese sentido vamos a hablar mucho con Luis F. Sintrón con Luis J. Sintrón sobre este asunto que tiene que haber un esfuerzo que ponga el cuerpo y que ponga el rostro en todo lo que tiene que ver con la defensa de nuestros recursos naturales porque esto es importante y puntual en el momento de una discusión pública de decirle a los gobiernos al gobierno que venga municipal estatal legislativo lo que se componga como gobierno para a partir del 2025 esto es importante para nosotros yo espero que ustedes lo entiendan y yo espero que ustedes hagan algo y nosotros hemos denunciado lo que está pasando en Dorado y nosotros hemos denunciado lo que está pasando en Luquillo en la Monserrate con los inversionistas de la ley 60 que el gobierno del 32% le entrega a los bienes de dominio público y hemos dicho lo que está pasando en las agencias que se supone que hagan su trabajo y no lo hacen pues nosotros queremos insistir en que eso sea así y créanme yo estoy segura lo he discutido lo he dialogado con él en algunas ocasiones que Eliezer Molina no se va a quitar de eso y que él tiene el impacto que tiene a través de sus redes y de la manera en que él se comunica esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo y hay un trabajo que va a seguir haciendo y que la gente que hace el proyecto educativo desde Campamento Carey y que participa también en las actividades no se va a quitar y en esa discusión ¿qué va a contestar Pedro Pierluisi en un debate sobre el asunto de Rincón? ¿qué va a contestar Pedro Pierluisi en un debate sobre el asunto de los megayates y el puerto 9 y 10 y New Fortress y el gas natural en San Juan en el puerto de San Juan va a ser maravilloso en términos de la discusión pública que usted no lo va a ver en los medios tradicionales que usted ya se movió a los medios independientes lo siento yo lo dije cuando empezamos Bonitas Radio en el 2011 los colegas periodistas que salían de las escuelas de comunicación los que estábamos como yo que ya tenía mis años mis 50 años estaba cumpliendo por allá 49 años que el futuro nuestro como periodistas era este lo entendieron los personajes y los presentadores de noticias pero los periodistas no lo entendieron pues esto es lo que hay porque es que aquí podemos hacer nuestro trabajo sin corta sin corta pisa sin que nadie te diga esa línea no puede ir esa pregunta no se la puedes hacer miren yo le pago al editor que me diga a mí esa pregunta tú no se la puedes hacer a fulano hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos con todo lo que significa para mí que me digan que yo no puedo hacer algo si hay alguien que renuente a la autoridad esta que está aquí no puedo bregar con que me digan no puedes hacer algo no así que yo creo gente que esta discusión va a seguir siendo interesante por último antes de llegar al tema de Betito Márquez el departamento de justicia tiene que entregarle en el pleito que está llevando Antonio Ramos en el caso de la masacre de Trujillo Alto donde murieron una madre y dos hijos una traducción de las transcripciones que se dieron en ese juicio a nivel estatal para condenar a esta persona y a otros por un crimen que él alega que no cometió aquí ha venido la figura han traído la figura de Andrés Rodríguez Elías por eso está en el Tribunal Federal porque le están imputando incluso tiene querellas éticas en el Tribunal Supremo el exfiscal Andrés Rodríguez Elías exdirector de la división de crimen organizado que creó la administración de el exfiscal el exsecretario del Departamento de Justicia Héctor Rivera Cruz le están imputando violaciones éticas relacionadas a la intervención en estos casos porque empujaba pruebas porque fabricaba pruebas etcétera y en este caso el Departamento de Justicia no ha podido producir los documentos traducidos para poder terminar ese pleito y que el juez en este caso el juez Bezosa pueda entrar en este asunto y determinar si esta persona se queda en la libre comunidad porque tiene causa para hay causa para creer que en efecto se le violaron los derechos y no fue la persona que cometió ese delito a él lo acusan de haber estado en la puerta aguantar la puerta mientras los otros están cometiendo el delito y en ese sentido el Departamento de Justicia una vez más que dirige Domingo Emanuele demuestra que no funciona ustedes saben que nosotros aquí esta semana trajimos y ayer trajimos información de lo que le paga el Departamento de Justicia a unos publicistas por hacerle unos videos 50 mil dólares me dicen a mí que la traducción vale más de 50 mil dólares porque aquellos le pagaron rapidito para hacer los videos pero para hacer quedar bien a la Fiscalía y defenderse de lo que ellos entienden deben defender que el caso está bien adjudicado cuando el jurado encontró culpable a esta gente no hay dinero para pagarle a un traductor y llevar las traducciones a tiempo al tribunal y cumplir con las órdenes del tribunal fueron al apelativo y el apelativo no les dio la razón les dijo libre se queda hasta que ustedes no produzcan no pueden decir por qué no produjeron la información traducida pero esta va a ser una discusión importante cuando se hable de una campaña a partir de enero las agencias funcionan para quién funciona Domingo Emanuel y las batatas del departamento de justicia para quién para un grupito de ellos porque querían tener eso en su resumen los cambios a la ley electoral lo hacen bien cuesta arriba si las candidaturas independientes van a ser brutalmente cuesta arriba eso definitivamente porque recuerden que no es lo que pasó hace 12 años es lo que pasó ahora con la reforma del código gracias a Tomás Rivera Chatz y a Carlos Johnny Mendes Ilker Hernández Orsini dice este señor da lástima arrastra los pies y no realiza cabalmente el trabajo de un secretario de justicia que renuncie imagínate funciona para ellos dice Caroline Miranda parece un Enrique Ramos eres terrible no voy a decir lo que parece entonces finalmente llegamos a lo que nos ha dado cohesión en este análisis cruzado sobre lo que pasó esta semana y que puntualmente también se trae a partir de que José Bernardo Márquez presenta una candidatura al distrito 2 de Bayamón con imágenes como esta con el liderato entre otros que no están en la legislatura ni en la alcaldía como pretende estar Manuel Natal Eva Prado Rosa Seguí que van para el senado por San Juan Rafael Bernabe que si está en la legislatura por acumulación y Mariana Nogales Molineli esperanza transparencia juventud oportunidades gente la palabra esperanza yo creo que va a ser fundamental en estas elecciones en la campaña hacia las elecciones del 2024 pero lo que más a mí me importa de esta estrategia o por lo menos quiero destacar es como Victoria Ciudadana se ha sentado con su grupo estratégico a definir distrito por distrito quién va a tumbar a quién José Bernardo Márquez es del partido nuevo progresista o era perdón es estadista creció con los dos líderes que quiere derrotar Carmelo Ríos y Mitalia Padilla la maestra de matemáticas del distrito de Bayamón que ha sido una PNP leal que le ha sacado al partido nuevo progresista que sus hijos tengan jugosos salarios en la Autoridad de Energía Eléctrica y que hoy estén en Luma y Carmelo Ríos ese ayudante de bobería de algunos legisladores que resultó ser leal a Héctor O'Neill y que más tarde en la debacle de Héctor O'Neill como agresor sexual convicto que es tratara de derrotarlo en su intención a la alcaldía en una primaria con Ángel Pérez a la que nunca llegó sea José Bernardo Márquez con esa con ese lema de esperanza juventud transparencia quien le pueda quien pueda derrotar en las próximas elecciones a esta gente porque lo que no ha habido en Guaynabo nunca ha sido transparencia todas las administraciones de las alcaldías de Guaynabo bajo el partido no progresista que han sido las únicas los únicos que han gobernado Guaynabo siempre han sido corruptas entre una cosa y otra siempre y que Bernardo Márquez y Victoria Ciudadana en este esfuerzo se hayan atrevido a retar esa posibilidad es porque definitivamente tienen los números y algo le dice nosotros podemos derrotarlo esa línea de Manuel Natal y nadie se llama engaño nosotros vinimos a ganar y vamos a ganar fuerte y yo creo que este intento y esta estrategia de Victoria Ciudadana es lo que le ha dado fuerza al partido independentista el partido independentista había estado definitivamente es un partido con estructura política eso es una buena combinación para Victoria Ciudadana que es demasiado joven y no necesariamente la tiene pero la estrategia que nunca había seguido el PIB la está siguiendo Victoria Ciudadana desde sus inicios porque vieron la escritura en la pared de lo erosionado que está el movimiento electoral del bipartidismo entre la alternancia en el poder entre el PNP y el Partido Popular y lo buscaron donde realmente está el poder en la legislatura vamos a poner cuatro y ganamos cuatro vamos ahora a quedarnos con los distritos y habrá que ver qué pasa porque de esa manera siguen sumando y eso le ha dado fuerza al PIB claro ya no están los mismos históricos Fernando Martín y sobre todo sobre todo Rubén Berríos Martínez hay unos líderes entre Denis Várquez Juan Dalmau y María de Lourdes Santiago que no solamente han aprendido de aquellos históricos vieron aquella etapa de pasividad y de solamente hablar de un monotema 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 la independencia aprendieron que la crisis del país tenía también que darle la posibilidad a ellos de crecer a nivel personal y político y por eso es que ahora se pueden sentar con Victoria Ciudadana que tiene otra experiencia y que vino aquí y dijo miren ¿saben qué? nosotros hicimos la matemática además de que estamos en la calle estamos escuchando a la gente y ahí están y estos se convencieron en efecto estos tienen una experiencia que nosotros necesitamos porque nosotros estamos hemos estado demasiado pasivos eso tiene muchas razones de ser el momento histórico los 60 de qué manera se no se consolidaron perdón se consolidaron esos movimientos ese partido muchas razones el machismo la misoginia todo eso todo eso ha ido evolucionando a mí me parece que esas tres personas María de Lourdes Santiago Denis Márquez y Juan Dalmao han demostrado que se han movido solamente escucharlo miren cojan un discurso de Juan Dalmao de hace 10 años versus el que escuchan ahora totalmente distinto las imágenes esa imagen con Anaís Marriber Alacén en la actividad del señor director si la tenemos la imagen original en la actividad de Boquerón este año eso eso usted no lo veía hace 10 años quién le decía a Rubén Verdino Martínez que iba a ir que el partido tenía que empezar a hablar de la diversidad sexual nadie no se lo podían decir porque estaba en contra diferente totalmente eso es lo que nos deja esta semana esta diferencia ahora hay que traerlos a la discusión ahora hay que colocarlos como periodistas en el lugar que se supone que estemos nosotros y traerlos a ellos para que la gente sepa para que ustedes sepan cómo piensan y qué es lo que es lo que vienen y yo creo que en ese sentido esta semana fue de ganancias en la discusión pública si eso le da esperanza a la gente yo le puedo decir que a la gente con quien yo me reuní ayer le dio esperanza hay gente que me han traído igual que esta porque todas traen sus dudas pero finalmente llegan a una conclusión me perdonas dice Vélez Maite pero Dalmau es otro buscón que lo que ha hecho es acomodarse mientras otros luchan perfecto Maite yo te entiendo y hay mucha gente que piensa como tú hay gente que lo cree y es legítimo volvemos esas son las esas son las posibilidades que todo el que trae que viene de un esfuerzo tan conservador como ha sido el partido independentista la gente va a tener suspicacia y créeme en el movimiento Victoria Ciudadana hay gente que cree como tú pero hay otras hay otros cuadros y hay otras conversaciones que se dan que la gente llega a otras conclusiones aun cuando tengan esa suspicacia yo te entiendo Maite no te estoy negando sobre todo porque es una opinión que tú tienes que tener formada por obviamente información y yo conociéndolos ustedes sé que hacen definitivamente le quitan la cascarita a lo que pretende tenerla gracias por estarnos nosotros nos vamos lo último que les voy a dejar es que va a llover mucho miren el mapa cuando vi este mapa dije oh my god otra vez al sureste no está tan mal pero fíjense el este hasta vieques está metido en el asunto lluvia y hay que tener cuidado este fin de semana y definitivamente los voy a dejar con el con el videíto o antes me voy a despedir de la bandera roja de los cuerpos de agua en el caso de la bahía de San Juan no se olviden vayan a bonitasradio.net allí pueden donar a través de paypal tarjetas de crédito siempre bonitas radio en ATH móvil fundacionperiodismo21.com paypal tarjetas de crédito y su ATH móvil fundacionperiodismo21 gracias por estar nos vemos el próximo lunes en otra noticia con café buen día que la pasen bien este fin de semana el próximo lunes ¡Suscríbete al canal! A través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico 00-919-400 Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad